Se vive muy bien en lo conocido, pero después de estos días nos quedan muchas aventuras por vivir. ¡Cierda, rodar! ¡Ya no para! No has parado, chaval, no has parado, ¿eh? Vamos que no vamos, vamos que no vamos. Ahora se me ha borrado la tangente. ¡Me cago en tu! Porque todo salga bien, chavales. Para todos aquellos que no habéis visto la parte anterior o lo que ha pasado hasta ahora os voy a dejar por aquí arriba el vídeo para que lo veáis. ¿Qué me dicen los compas? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Germán, no hemos conocido como Rivera, así sí. Y esta vez os encontramos en la segunda parte de nuestro primer tour por Francia en busca o pescando la mayor cantidad de especies de peces posibles, ¿vale? Así que la mañana había empezado bastante tranquila, bastante calmada y realmente teníamos cierta confianza porque las cañas estaban muy bien tiradas de muy buenos puntos a nuestro parecer y era solamente cuestión de que un pez pasara por ahí porque era blanco y en botella. En la subida hacia las orillas, las orillas siempre son puntos muy buenos al lado de árboles sumergidos, debajo de árboles, ya... Todo tenía muy, muy buena pinta. Y bueno, madre mía, así pasó. Muy buenos días, estamos ya en el segundo día de pesca. Llevamos un poquito más de 24 horas de pesca. Ya llevamos como 7 especies diferentes y tengo aquí una caña que me está picando, una del fíder. Y bueno, ahora mismo tenemos dos pecesitos guardados en el saco de retención porque no nos hemos mostrado porque esta noche ha hecho bastante frío. Así que bueno, vamos a ver porque creo que tengo un pececito enganchado y a ver qué hay. Le habrá asustado yo, Jesús. ¿Está? Sí. Sí. Algo hay. Parece muy chiquitito, no tomo... O sea, otra especie más, ¿no? Sí. Va. Pues mirad, chicos, mirad que teníamos al otro extremo. Un gardoncito. O sea... Estos tienen que limpiar los cebaleros de carpa. Entre estos, las bremas y los cachos... Bueno, y los garbos. No tienen que dejar nada quieto. ¿Cómo ves un poco la primera noche que hemos vivido en este puesto? Pues la primera noche ha ido... Ha ido bien. Así que me esperaba realmente igual un poquito más. Pero muy contento. Aquí llevamos algo, ¿eh? Hola. Aquí llevamos algo. Un siluro. Madre de Dios. Mis viejos amigos. Mis viejos, viejos amigos. Lo que tengo aquí ahora mismo es espectacular. Sé que para muchos os puede suponer un poquito de... Bah, vaya pececitos. Pero para lo que veníamos buscando es increíble lo que estamos consiguiendo, ¿vale? Tengo aquí ahora mismo tres peces. Los tres totalmente distintos. Y bueno, os voy a empezar mostrando del más chiquitito al más grande, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros lo conocéis, ¿ok? Y es el gardón. Este está mucho, mucho por Mequinenza, ¿vale? Por el río Ebro. Y bueno, como veis es un pececito que... En este caso, para ser de esta especie, este ejemplar es bastante pequeño. Yo los he cogido de hasta casi... De hasta casi dos kilos. O sea, increíbles los grandes que están en Mequinenza. Y bueno, como veis es un pececito que tiene las aletas naranjas. Es muy, muy curioso. El cuerpito es bastante plateado. Lo bueno que yo le veo a estos peces es que sirven de una gran fuente de alimento para los depredadores, ¿vale? Lucios, luciopercas, bases, siluros... O sea, realmente a quien le gusten esos depredadores, esto viene muy bien porque hace crecer esos peces. Y luego, lo malo que le veo es que este pececito que puede parecer inofensivo, se come muchas de las puestas de huevas de los peces autóctonos o de otros peces, ¿vale? Así que realmente es un poco, digamos, dañino, ¿no? A grosso modo. Y luego, después de este pececito, vamos a pasar con el siguiente, que este sí que es verdad, que no me ha tocado mucho capturar, porque por mi zona allí en España no abundan, que es el cacho. O sea, es un cacho que harán más o menos, no sé, kilo, kilo y medio. No sé si será buen ejemplar, pequeño, grande, no tengo ni idea, no me ha tocado capturar más ejemplares de estos. Pero bueno, lo que sí que sé es que lo bueno que tienen estos peces, que pican mucho a spinning, a cucharillas, hierbais pequeñitos, vinilos... Y algo que también me llama la atención es que tienen la forma como si fuera un amur, la cabeza en pico, el morro también, no hacia abajo, sino hacia adelante. O sea, bastantes curiosos. Y luego, lo que sí que son un poco ásperos, la verdad, un poco ásperos. Y sí que es verdad que estos peces también suelen pelear bastante, pero en este caso a nosotros nos ha picado a carfishing y no ha peleado nada. Pero bueno, chicos, al fin y al cabo es un pez más, una especie más nueva para la aventura y es lo que cuenta. Si es multiespecies, es lo que venimos buscando. Y ahora vamos a pasar con la machacona, que digo yo, con la machacona, machacona, con el pez grande. Madre mía. Voy a echarles un poquito de agua. Aquí tenemos al pez más grande que he conseguido sacar al feeder hasta ahora. Madre mía, qué majo es. ¡Ah! Realmente, o sea, me ha sabido súper bien poder capturar a este pez porque es grande. Os lo puedo enseñar para que lo veáis bien. Y algo que también es como el gardón que os he mostrado antes, como el escardino. Es un pez que fastidia bastante en cuanto a que se comen muchas puestas. O sea, eso es lo malo que tienen estos peces. Y lo bueno, pues igual que el escardino, que sirven de un muy buen alimento para lucios y luros, ya depredadores un poco más grandes. Porque como veis son bastantes grandes, parecen un plato, parecen un plato y eso, o sea, increíble. Así que nada, chicos, todo está saliendo a pedir de boca. Llevamos, creo, si no me equivoco, ¿verdad, Gaiska? Creo que llevamos nueve especies diferentes y una maldita locura. Así que nada, chicos, no me enrollo más y vamos a continuar con la aventura. Que ahora sabéis que toca, darme una vueltita con las cañas de spinning, a ver si consigo grabar algún lucio, algún depredador, ¿vale? En general. Vamos a empezar con piquis, pescando profundo, a ver qué tal. Ha de entrar algún ciruro, ya veréis ya. Puedo hacer recogidas muy despacio. Claro, aquí en ríos generalmente los lucios suelen estar en las orillas. Es un poco complicado porque en todas las orillas hay enganches, macho. Rezar, rezar porque no me entro en ninguno. No me entro en ningún ciruro. Se ve allá venir. Se ve allá venir. Guau. Esto es otro río, eh, madre mía, que Dios. Supongo que este tramo será un poco más profundo. Curioso. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, joven? Nada, estoy ya... ¿Cómo va eso? ¿Eh? ¿Cómo va eso? Bueno, estoy aquí bastante río arriba. No he encontrado más que dos sitios, tío. Pero muy bien, tío. O sea... ¿Has visto meneo? No, la verdad es que no, no hay nada. Pero... Ni seguir, ni picar, nada. No, no, no. Yo pica la que tengo, pica la que cojo. Ya tú sabes. Dame la cámara, dame la cámara, dame la cámara. Venga, venga, chicos, venga, va. Hay que cumplir hoy también. Mándale la toma por culo. ¿Eh? Vale. ¿Ten la alta? ¿Ten la alta? ¿Ten la alta? No, no, no. ¿Ten la alta? ¿Ten la alta? ¿Ten la alta? Y cuando veas que pase, te coge la baja cadera, ¿vale? ¿Anzuelo curvo llevaba? Bien buena, ¿no? La cabeza es bien. Dejado de ir, ¿eh? Sí, sí. Tiene anchura, ¿eh? No es muy grande, pero, hostia, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Vale. Ojalá con el freno, ¿vale? Tuya, ¿vale? Espera, ya me acerco yo aquí. Vale, sí. Vale, bien, encima arriba. Ya. Vamos, chavales, conseguido. No, entonces te ha enfocado. ¿Quieto, quieto, quieto? Ahí, ahí, ahí. ¿Vamos ahí? Vamos, vamos. No, no, no. Vamos. Esto no enfoca al tirón. Vale. Ahora, 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 ahora. Vamos. Vamos. Tiene que haber aquí unos carpones. Qué bonita, ¿eh? Para ser de río. Qué buena la isca, tío. Qué bonita que es, ¿eh? Tiene que haber aquí unos carpones. Es pequeña, pero está muy bien cuidada. Porque mira qué cabecita, ¿eh? Buah. Es gorrieta, ¿eh? Esto pesa más de 10 kilos, ¿eh? Ojalá. Hostia, ¿eh? ¿Tú crees? Mirad que... Habéis visto que realmente así es la pesca. Ya habéis visto cómo es la pesca y cómo pasan las cosas. En una zona donde creemos que son de paso, es decir, que los peces van por las orillitas pegados, subiendo, bajando, y que pueden llegar a ser unos peces con actividad nocturna, o sea, hemos tirado una picada de una carpa, que es lo que buscamos, a las 12 del mediodía, con toda la calor, cuando menos nos lo esperábamos. Así que os voy a contar un poco la estrategia que nos está funcionando y donde nos vamos a centrar un poquito más, ¿vale? Hasta ahora, anoche, lo que hicimos fue poner cañas, dos cañas en las orillas de enfrente y dos cañas en nuestra orilla, muy poco profundas, sobre a unos 2 metros, respecto a un cauce que cubre unos 6. Y las de enfrente las estamos cebando solamente con el cobra, es decir, comida contundente, bolas, o sea, chicha. Y la de nuestra orilla, como la tiramos con la mano, les estamos metiendo más granulado, ¿vale? Más maíz, chufa, pellet, alguna bolita, pero más fino, más pequeño. ¿Y qué ha pasado? Que aquellas cañas de enfrente no han picado nada, ¿vale? Pero estas de la orilla han picado en las dos. Pero es lo que tendrían que picar en las cañas de fidel, que han sido pues gardones, obremas, hemos estado toda la noche sin dormir. Ha sido en plan... Ya ha desvelado. La estrategia que vamos a hacer de aquí en adelante para esta noche va a ser coger y volver otra vez a tirar las cañas bien pegadas a las orillas y con el cobra. Pa, 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 pa. Solamente pura bola y concentrado encima de la postura. Porque hemos visto eso. Que metiendo comida, como han hecho mis compañeros esta mañana, o sea, han metido comida y a la hora o dos, ¡peng! Ha arrancado esta carpita que habéis visto. Así que eso vamos a hacer. Meter comida, cruzar los dedos y viendo este pez, lo bien comido y lo joven que está, tiene que haber aquí unos palabartes, pero, 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 de así y de así. Así que no me enrollo más, que soy más chapas que una persiana, me enrollo más que una persiana. Vamos a cebar. 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 Ahí llevo ahí. Pero llevo algo ahí. Se acaba de arrancar una cañita, casualmente me tocaba a mí y qué pena que no hubiera Pero mirad qué hermosura, mirad esto. Está muy tenso pero mirad qué bonito, es como lo que cogimos anoche solamente pues que de un kilito más, este rondará el kilo 8, a los dos no creo que llegue y si los tiene pues justos, muy muy bonitos y ahora la táctica que voy a hacer va a ser poner en una caña un pelet de Robin Red en las de feeder y lanzarla otra vez a tres cuartos de río a ver si consigo hacerme con uno de estos con las de feeder Mirad qué tenemos aquí, tenemos este pedazo de cacho que acaba de volver a picar a la caña de carpa, a la de enfrente, a la orillada, no consigo hacerme con una carpa, estoy gafado, así que bueno chicos, no os quiero dar tampoco mucho más la brasa, acabamos de volver a preservar el punto ya que entre esto, las bremas que os mostré ayer verdad, sabéis que ahí era, entre las bremas, cardones, barbos, etcétera, esto es lo que se comen todos nuestros cebaderos, así que bueno, yo soy yo la repuesto, vamos a tirar la cañita y a ver si ahora que ha caído el sol conseguimos tirar alguna buena carpa, vamos ahí Bueno, hoy las bremas pero... El trebadero ya estaba funcionando, o sea, seguíamos metiendo comida, ya habíamos metido unos cuantos kilos, parecía curioso pero los peces estaban respondiendo muy bien ¿Cómo lo ves Germán? Buen peces. Tengo que apretarle, eh. Tengo que hacer todo muy suave. Sí, muy suave, pero tú toda la cabeza y a dónde te va, eh. Es la que ni hay bolas que le he metido antes. Sí. ¿Cómo dobla, eh? Es que esto no va hacia arriba. Ay, ay. ¿Ha salido? No, 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 está bien. Sí, ha salido. Buah. Mala raza, tío. ¿Cómo se está metiendo, eh? Ahora ha salido un poco para la izquierda. No, no, no. Siga, 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 siga. Es que no es. Que me dejo a quedar mis imboides tú. Esto es lo que nos falta. Esto es lo que nos falta, Yoshi. Le estoy metiendo presión. Le estoy metiendo presión y... Le estoy metiendo presión y... Germán. ¿Tienes hueco? Le estoy metiendo presión. Una. Este bajito para la izquierda. Guają. ? Gua! Increíble Me ha hecho la diagonal Era complicado, llevamos un 0.65 Debajo, porque Tenemos todo árboles caídos Tanto a un lado como a otro Ha picado, ya habéis visto que le ha picado presión Presión, presión, más no, porque daba miedo De que desgarre Es un poco Jugamos entre el tema de partir hilo Y desgarrar pez, y prefería Jugar con la tensión De decir, estoy llevando un poco El límite del equipo Un poco triste Porque era ya lo que La guinda de la guinda, pero bueno, nos quedan dos días Se puede hacer faena Y no me voy a centrar solamente en eso Así que, ya hemos echado comida A meter el puente Y a meter la caña Me queda cortado Pues eh, aquí está Que chistillo, hermano Eh, sí que es verdad que cayó la anochecer Primera picada La perdiste Bueno, cosas que pasan, no Pero bueno Y poco después Cenamos y Otra picada ¿Qué pasa entonces? Soy un desastre, chicos Un desastre Perdí la primera y ya estaba como Se hizo la diagonal Me hizo Yo me acuerdo que Picó Y se los había comentado A ellos antes Igual pican y hacia la diagonal Pues vino la tía Y con toda su cara Se me cruzó de la orilla Al frente Me hizo la diagonal Hacia mi orilla Y ya a la derecha De nuestro puesto Teníamos ahí en la orillita Un árbol que caía Y ya la voy trayendo Y ya cuando pensaba Que había librado el árbol Yo No No Y se me enganchó Y partido O sea, ya me quedé como No hay potencia dentro De decir Me tengo que ir luego, tío No puede ser Y luego que dices Ya pica la segunda Que esto no tiene nada que ver Pero parecía más grande Porque tiraba más Pero no tiene nada que ver Y ya Tenía dentro una tensión De por favor No te vayas Y esta en vez de venir Hacia mi orilla De hacer la diagonal Se fue pegadita A la de enfrente Y yo cometí un fallo Que es Cuando cogí la caña En vez de andar hacia atrás Fui a encender la cámara Y hice como una extensión Y se quedó olido un poco No muerto Pero al pez Sé que no le llegó nada de tensión Y pudo hacer lo que quiso Me hizo un arrancón Y no lo podía parar Porque O me rompía el hilo O lo desgarraba Y ya empecé a anotar Empecé a anotar las ramas Y paz Me partió Y yo os lo juro Que hice una mala leche En cuanto pare En cuanto pare En cuanto pare Pariente Que no Que no Que no Que es que estaba ya metido en el árbol Tío Guau pariente Me dan unas ganas de partir la caña De un barazo Yo soy acá Es que a los pobrecitos Los tenía En plan O te callas O te callas O sea Todas esas cosas Que muchas veces las pensamos Pues yo les estaba diciendo Pariente Que no O sea Que no Un pez Un pez Por culpa mía Te lo paso O sea Dos Voy a la Voy a la tienda Y le digo al tío Mira Ponme De esto Lo mejor De esto Lo mejor ¿Cuánto es? Me da igual Pónmelo Y vengo aquí Cometo el fallo Germán Tranquilo Oye pero ya con la segunda Tío que me ha arrancado En plan He ido con la GoPro Se me ha caído el foco Me he quedado Así Ya con la bobina El pez se me venía Y cuando ya se ha metido Enfrente Que ha empezado Y ha partido Es que me da igual Lo que diga Me da igual Lo que diga Se me ha hecho el cuerpo Un Un retorcijón Así Y ya Que no Que no O sea Aparente Porque si me dirías No Es que tenemos tiempo No O sea No Es casi la una La una de la mañana Y no es como los vídeos Que tienes Es que nos quedan Dos días O tal No Es que me quedan Cinco horas Y luego Me tengo que mover del lago Porque tengo que hacer Que si el carpódromo Que si el feeder Que si luego queremos Hacer la otra noche Un lago pequeño O sea Y es en plan Todo muy bien Muy bien Muy bien Y por mi culpa La estoy jodiendo Es una carpa ¿Es una carpa o una pedazobrema que parece ser un platillo volante? Oh Royal Oh Royal Royal no? Es una cuero no? Es una cuero no? Yo creo que si eh No 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 me digáis eso No me digáis eso eh Entraigale 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 Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Dale Me cago en Dios Buah 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 Marín de tu Me cago en di oro Tu Me cago en di oro Espera aquí Espera Buah Me cago en di oro Tu hijo tío Me cago en Buah Me cago en dios Tío eh Me cago en dios Tío Me cago en dios Tu Me cago en dios Hermano Ven aquí Me cago en la puta Tío Me cago en dios Me cago en dios Buah Mira esto Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Tío Que? Con todas las brasas Que nos has dado Me cago en dios Toda la noche Ahora que ha pasado eh Me cago en dios No lo vais a creer No os lo vais a creer Pierdo el segundo pez Parecía guapo O sea Unas arregliones Bastante Bastante guays Lo pierdo Y ya La mente se me ha nublado Super mal Super mal Y o sea Todo ha ido cuesta abajo Y ya les decía Como pierda el tercer pez O sea Me he quedado sin líder Que son los puentes Para que los obstáculos O sea Ya era tirar de tacle De caja Y de trenzados De siluro Que tengo por ahí O X cosas Para que no partan Y la voy trayendo Me dice colega Que está ahí En la cámara Me dice Tú Germán Cuando la pinches Porque yo hasta ahora Por ejemplo El primer pez He llegado y Era bombear Vale O sea Típico Tirar el pez Pero este momento Que tú ganas Y luego le vas a recuperar Ahí es cuando el pez Pum Me ganaba Me ha hecho la diagonal Me ha picado enfrente Diagonal Y aunque Por mucho que la apretes Si yo le voy Bombeando Esos pocos segundos Que le dejaba Me ha hecho Pum A la rama Y luego el segundo pez Os voy a explicar un poco Como soy yo A la hora de Haceros estas aventuras Para cuando pica Mi obligación Por así decirlo Es ya GoPro Foco Frontal Y cojo la caña Pues entre que lo he cogido Luego me he puesto la GoPro Se me ha caído el foco Me lo he metido al bolsillo Tal y cual Ha sido una odisea El pez He descensado mucho He ido a ganar Pez en el árbol Y ya Mal, mal, mal Y me ha dicho el colega El que está en la cámara Me dice Tú Germán Cuando lo pinches Anda para atrás Anda, anda, anda Sin bombear Sin recoger Bobina Si pide Le das Pero Anda, 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 anda Me he salido 6 metros He ido corriendo Como habéis visto con la GoPro He vuelto otra vez Andando despacito Ya cuando la tenía enfrente Como a 30 metros Así de arriba Les digo No me jodas Que es una brema Porque yo la veía De así Y plateada Blanca, blanca, blanca ¿Sabes? Y Ellos anteriormente me decían Venga Germán Que vas a sacar una Royale Y yo en plan Sí Muy guay los amigos Que te dan ánimos Pero Más negro O sea Negro no Lo siguiente Pues para que veáis Cómo es la pesca Otra vez O sea Para que veáis Cómo es Y me trinca una Royale Que no sé cuánto hará O sea 18 kilos Puede que los tenga Increíble O sea Vaya bicho Les he dado un par de besos En la frente Antes de decir Cuidado O sea De tragar aire De tragar aire Que me ponía nervioso Y todo Y ahora les he dado Un par de besos Que digo Wow Muchas gracias Porque hasta ahora Iba muy contento Pero lleva Un barbito Una brema Un gardón Faltaba El pez Faltaba el chuletón Y esto ha sido como Toma Toma Increíble Y realmente Tenemos que jugar así Es tan complicado Porque es un río Que es muy estrecho Cubre mucho Hay árboles muy grandes Y las raíces De esos árboles Salen por fuera Hay muchas piedras Y los peces Cuando pican Porque nosotros Estamos pescando De la orilla de enfrente A un metro o dos O sea Estamos clipando las cañas Cogiendo vueltas Y estamos pescando En Tres metros de agua Y a dos metros O sea De la orilla Estamos pescando Muy ajustados Hemos dejado Varios montajes En árboles En la orilla de enfrente En los nuestros Es un poco complicado Y realmente pican O le das presión Para decirles Ven aquí O diagonal Hacia tu orilla Y si te meten A las piedras Ramas Lo que sea Es muy complicado O te hacen la diagonal Por toda la orilla de enfrente Cogiendo pegadas Pegadas Y si te meten a la rama Como ha pasado a mi Con el segundo pez Que ya la habéis visto O sea que Es muy complicado Y sobre todo Que es un sitio nuevo Que no conocemos sitios Que estamos en el primer sitio Que hemos encontrado Que aquí se ve que viene La familia Del oso yogui Porque está todo Escampado No hay ni hierba Es todo tierra O sea Aquí viene gente con coches Está todo Árboles cortados O sea En un puesto Que está tan salvaje Y tan supuestamente pescado Muy sanos los peces Muy sanos No tenían ni una pinchada Ninguno Y duros Y duros O sea las tocas Y es como Es macizo Macizo O sea Y era uno de los objetivos Más difíciles Que teníamos en mente Una royal vieja de río Grande Para todos los lados Hostia es que hasta ahora En el vídeo anterior O sea Yo que decía Buah estará complicado Tal pescar una vez En este lago Porque era una noche En un lago jodido Muy pescado Y dos horas Pen Yo ya diciendo Flipando Ya nos movemos aquí Y es como Venga Es piezas al fide Luego carpas buenas Y ya Y luego los bases Es que es todo muy heavy Es todo muy heavy Es de las pocas aventuras Que me están saliendo bien No viene una cosita De Ay que suerte He encontrado un puesto No Están cumpliendo Todos los objetivos Y los tuyos Y los tuyos Y los míos Es increíble Madre mía O sea Es increíble No sé Resultado Conclusión Que muchas veces Me tengo que callar Porque tengo la boca muy grande Que me ve como se riega Y es verdad O sea Soy tranquilo Pero cuando me Me ofusco Es como una bola de nieve Que tú la tiras Y Pues Eso me ha pasado Vale Y que hay que tener Un poquito más de paciencia Aunque quede poco tiempo Aunque lo veas muy negro Esta toma igual La puedo coger En un futuro Y decir Germán Mírate esta toma Que te has dicho hace tiempo Vale Eso Que Hay que dejar Que fullan un poco las cosas Ver como acaban Y Y Las hay No Tranquilidad Más sensación de Y encima que pegue Es increíble Es increíble Yo soy Una vez sacado este pegue Ya descansando un poco Las camas Y así Me acuerdo que estábamos hablando Y Realmente tenemos conseguido Casi serán todos los objetivos De lo que veníamos buscando Prácticamente todo O sea Tenemos la roya La común Peces muy grandes Muchos Muchas especies En la lista Ya tachadas Hablando un poco Entre nosotros Y más Decíamos Fantaseando Y todo Imaginais una cuero Ya solo para terminar Esto de decir Venga va Sin escamas Va Limpia Perfecto Una carpa Que Dos horas Y a las dos horas A las dos horas Estaban las sacaderas ¿Estás acueros? Ya te vas a meter ahora Que nos vayas como una Ya la he como Busca el árbol La rama ¿La has visto? Sí La ha tocado Bien Bien Valente Bien 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 Otra Royalita Este es mi desayuno Este es el día Voy aquí con Red Bull Ya era como Amanecimos y ya está O sea Lo hemos hecho Tío Y que antes de irnos Nos sacamos otra Y eso Eso es Y aún fue más Si ya en el primer lago Decíamos Joder Si hemos estado Con la clave Y nos estamos yendo Ya aquí En el río Desde que hicimos el cambio Del cebadero ¿Qué pasarían? Hasta que nos fuimos 10, 12 horas 4 picadas 5 Miento 5 picadas Desde el cambio del cebadero O sea Estábamos Teníamos a los peces ahí Lo estábamos parando Estábamos sacando Calidad Cantidad Estaba súper bien la cosa Realmente Cuando Cuando hacemos una sesión De carfishing Pura y dura Solamente a ello Le dices Al compañero Oye Nos dejamos de puesto Perdón O sea Tardaba algo Tardaba algo ¿Cómo te vas a ir Si tienes los peces buenos Están picando ¿Para qué te vas a ir? Al fin y al cabo Y que también No sé Nos costaba Pero queríamos salir de ahí Y seguir explorando lugares Y pescar Era el objetivo que teníamos Sí Yo creo que hicimos Tampoco se puede decir Si hicimos bien o mal Porque nunca se sabe Que podía haber pasado O que no podía haber pasado Pero yo Con la sensación Que tengo Y que tuve Pues como Lo hemos hecho Muy Bien Muy bien Nos fuimos satisfechos La verdad El influencer Mirad Que preciosidad Parece un ejemplar Un poco Un poco viejo Porque está ya Un poquito flaco Y se le ve que tiene Muchas marcas Pues de que ha estado rozado Y También en el En el cuerpo ¿No? En lo que es la piel Por así decirlo Se le ve que es Que ya un poco Viejete el pez Así que nada chicos Vamos a continuar Y ahora os vamos a mostrar Los peces Que han sacado aquí Mis compañeros Mirad Aquí tengo el pez O supuestamente El último pez De la sesión Aunque tengamos Cañas en el agua Fijaos Este es el que ha sacado Mi compañero Gaiska En la caña Otra vez de enfrente Y bueno Ya veis Que sanos están Que bonitos Que bien cuidados Y sobre todo Parece que nunca Han sido pescados Así que nada chicos Como tenemos Aún peces que enseñar Y trabajo por delante Vamos con los Vamos con los otros peces Otro de los objetivos Que teníamos Conseguido Conseguir una cuero Una carpa cuero Tiene alguna escamita En la zona de arriba Pero prácticamente Es que es Una cuero Y encima del río Un pez espectacular Un macho muy bonito Así que nada Aquí os la enseño Esta aventura chicos Está siendo una completa Locura O sea Estamos consiguiendo Todos los objetivos Que teníamos No os hacéis la idea Lo que hay aquí Vais a flipar Vais a flipar Lo estoy viendo De aquí yo Vais a alucinar Ya Aquí tenéis el pez Que acabó Con mi mala leche Con mi mal carácter De anoche Fijaos Cómo cambió La cosa en minutos De perder dos peces A sacar Esta auténtica Maravilla De río Venís para aquí vosotros Venga hija Porque pesa Aquí la lleváis Esto ha sido Lo que ha puesto La cerecita Al pastel La gota Que comaba El vaso Así que chicos Ya veis Día y medio En un puesto Da para mucho Para muchas especies Y para coronarnos Con un pez Muy bueno Así que chicos Muchísimas gracias Por todo A vosotros dos Que tuvisteis la paciencia Conmigo Y a ver Que nos deparan Estos dos días De sesión Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a ver Después un poco de todo esto, de la locura que habíamos conseguido en el río, estábamos súper contentos y aún nos quedaba otro objetivo, que era el lago que habíamos visto, donde habíamos sacado el cacho de Blackwas ese. Era un lago pequeño, con muchas coberturas, árboles y demás, así que ya lo teníamos en mente, iba a ser difícil. Era un lago en el que las carpas no se dejaban ver, no saltaban, muchísimos enganches, estructuras, no sé qué tal, iba a ser difícil. Pero había que intentarlo, para allá que fuimos, sí que no teníamos demasiadas horas realmente, entre que estuamos en el río, recogimos, sacamos un último pez, el cambio con el coche, estallada, descarga, piensa, prepara, tal, sondea. Si nos habían hecho a las 7, 8 de la noche, yo recuerdo que justo había terminado de sondear, recién echadas las cañas, monté mi paraguica, vosotros el tuyo, tal, cual. Y me vienes y, oye, que nos vamos de puesto, me quedé, yo, no puede ser, o sea, acabo de terminar y sondear mi puesto, me ha costado rato, he montado todo, he echado las cañas, está cayendo el sol, que nos vamos de puesto. Y fue como, no. Y fue como, no. Estamos a las 9 de la tarde, tercer día de pesca, llegamos aquí reflexionando y pensando un poquito el qué hacer, si quedarnos o movernos. Y nos vamos a mover. Como estábamos divididos en dos sitios, porque los puestos eran muy chiquititos, estábamos como a 50 metros unos de nosotros, vosotros os habéis quedado como en una esquinita en la que yo os estaba cortando con tres cañas el paso. Y realmente, o sea, yo os entiendo porque estabais en una pequeña esquina del lago en la que yo os estaba cortando el paso con tres cañas. O sea, yo tenía una cerca, una mitad y una larga, que eran los puntos que yo había sondeado y que veía que eran buenos y realmente cortaban bastante. Por cómo estaban las profundidades y las mesetas, si pasaban peces, yo estaba seguro que iban a pasar y iban a comer por ahí. Hicimos el cambio, en mi caso pues me puse con Gaiska a mover todo lo de nuestro puesto hacia medio del lago, pum pum pum. Mientras, pues yo ya había hecho su parte, que era sondearse su canita, pues dijo, venga va chicos, pues que os ayudo y os voy a hacer la cena. Le llevamos lo de la cena, hizo la cena, la preparo, o sea, súper bien. Y yo pues, Gaiska se quedó tirando las cañas, preparando todo en nuestro puesto. Y yo sí, mientras cocinaba, pues yo iba para allí, pues a ver, ¿qué tal? ¿Te hace falta algo? ¿Te hace falta agua? Lo que sea. Pues cogí la cena al rato, ya me fui con Gaiska. Y bueno, sinceramente, pues la noche fue, pues como nos la imaginábamos, triste, tristona, parada. Aunque por dentro sí que teníamos, Gaiska y yo decíamos, me diario, el lago es una zona que siempre suena, a veces puede ir bien. Pero en el fondo, yo creo que sabíamos a lo que estábamos yendo. Y era un poco, es decir, chavales, hoy no, hoy vais a tener suerte. No tenemos ni hostias para desayunar, no hay nada. No, mientras nunca acabo de desayunar pipas. Se acercaba tristemente la hora de volver, de recoger y de ir ya hacia casa. Pero bueno, o sea, realmente aún nos quedaba una última parada. Que yo creo que fue también donde más vimos cosas buenas de Francia y donde más en cierta parte la gozamos ahí último ratico súper bien. Así que nada, me ha reflejado todo hacia el nuevo destino. Lo primero que hicimos un poco cuando llegamos a aquellos lagos fue darnos una vueltica. O sea, siempre hay que conocer, yo creo, la zona antes de pescarle y demás. Sitio nuevo además. Así que nos dimos cuenta, tenía todo muy bien preparadito. Los paseos, los abarcamientos. Era un sitio muy familiar. Que se notaba, había padres, madres con los hijos, con el corchito para disfrutar, ¿no? Un poco, unas carpitas y eso. Y la primera parada de pesca que queríamos hacer en esos lagos era el lago grande. Era un lago en el que sí que no había gente pescando. No. Porque el pequeñito era el que más peces y fácil, digamos, tenía. Más a mano. Más a mano. Más a mano. Pero el lago grande nos llamaba la atención porque habíamos visto un par de peces y demás por ahí. Con muy buena pinta, unas royales muy bonitas. Y fuimos rápido al coche. Una vez después de mirar al lago, cogimos la Stalkin, preparamos unos trocitos de... Fui muy más rápido que... Eso es. Unos pop-ups, un... Cegos de anzuelo, algo rápido. Pim, pam, pum. Llegamos, empezamos a ver alguna carpa, tal. Le echamos. Y enseguida vimos que esas carpas estaban a lo que estaban. Se empezaron a agrupar, empezaron a fresar, las bremas también. Es poco. Hasta las tencas. Hasta las tencas, o sea, eso es. Realmente los peces son aquellas. Estaban a lo suyo. Y... Sí, nos podíamos haber quedado ahí intentándolo, igual podíamos haber cogido alguna, pero... No, no. En esos momentos... No, no he loído de mí. Claro. Ellos están a lo suyo. O sea, lo último que necesitan es estar ahí tú. Venga, 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 venga. Pero fue como, bueno, mira, oye, pues dejamos este laguito tranquilo porque... Sí que habíamos visto en el lago pequeño donde estaban la gente pescando y eso. Sí que ahí las carpas no estaban frenando. Estaban por arriba buscando comida, tal, cual. Pero bueno, pues mira, cambiamos. Nos vamos, cogemos las cañas de feeder, nos vamos al lago pequeño y oye, y acabamos ahí. Una vez que ya recogimos todo lo del stalking, ya cogimos lo del feeder, tal cual, unas mochilitas, o sea, muy sencillo. Nos llevamos dos cañas, una mochila, una sacadera y una pica. Ya está. Y mientras íbamos hacia el puesto, pues íbamos viendo, ahí hay un muchacho, ahí hay una pareja, unos padres con los hijos. Y pues, aunque se veía que no eran gente que vivía en la pesca, sino que iban más a matar ratos, pues oye, pues siempre viene a poco a poco que sepan, ya saben más que nosotros que venimos de afuera. Y les mirábamos, vale, pues está pescando con maíz, con corchos, pues vale, no sé si se está pescando con el godo. Y más o menos, pues llegamos a la conclusión de que eran tres, pues normal, muy fáciles, con maicitos y con el godo, los atraíamos y ya. Y así hicimos. Llegamos al puesto, tiramos las dos cañitas, yo en una caña hice un cebadero, en plan, solamente en godo y un poquito de maíz, en plan, unas bolas a 10 metros. Esto funcionará seguro. Vaya 10 metros. 10 minutos, más, 20 minutos, media hora, nada. Y estábamos en plan, pillamos a los peces además. Iban para Sevica, paseaban, saltaban, pero no. Pero no picaban, estaba como, sí, hay peces, se supone que hay bastantes. Aquí está pasando el rato, nos quedaba 3, 4 horas, que no, pican, que no pican, 40 minutos. Y al rato, estamos sentados, ahí en plan debajo de un arbolito así. Hacía calor, ¿eh? Hacía una calor terrible. Y viene para allá un muchacho, un abuelico, con un peto vaquero, con una camisa naranja, con su gorra y su, no sé si lleva gafas o no. No sé, pero elegante. El hombre venía elegante. Será, será un cara que te pío. Bueno chavales, se nos ha puesto al lado un muchacho. Ha empezado aquí a tirar con el tirachín las peles flotantes. Nos va a pegar una pasada, porque básicamente los acaba de tirar y ya están comiendo las carpas. Y nosotros llevamos aquí media hora y nada. Así que voy a coger una caña y voy a tener que hacer un apaño de los míos. Un pop-up gordo, un trocito de hilo y un anzuelo chiquitito, chiquitito, con un asticot, un asticot o un trozo de pan o lo que sea. Así que vamos a innovar. Ahora está montando el invento, pensando que esto no iba a funcionar y mirar. Se levantó un poco el viento hacia nosotros, no hicimos que traer los pelitos hacia nosotros. Y ahí ya aprovechamos, empezamos a echar peletas de engodo y las conseguimos bajar. Están más en medio, eh. Bien, chavales, bien, 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 bien. Ya tenemos la primera, o sea, hermosa. Se ha echado unas pelotitas de engodo aquí en la orilla y parece que ha funcionado. Son preciosas, o sea, mirad esto. Mirad, está muy tensa. Mirad qué pequeña royalita. Ahí, ahí lleváis. Una de esas tienes que pescar seguro. Seguro. Madre. Madre. Qué nervioso. Repite, repite, repite. Ya era personal esto. Tenía que enganchar una en superficie. Podría moler igual, eh. No, 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 no. Como la ves, Josu. Pequeñita. Buenas picadas pegan, eh. Pero divertidas. Tiene una fuerza increíble para el tamaño que tiene. Es increíble. Parece que están entrando al cebadero de engodo. Ahí la veis. Eh, qué preciosidad. Sí que es verdad que tienen las boquitas un poquito ya de pico de loro. que se le suele decir, en plan así sabéis, de las clavadas y que están un poco pescadas así que bueno seguimos bastante bien, la aventura está acabando muy bien y a rematar un par de horitas que nos falta por pescar se nos acabó lo bueno se acabó se acabó cuatro días la aventura madre mía, ha dado para mucho más de lo que esperábamos cuando llegamos al primer lago que trincamos igual suerte pero ya desde el momento que entramos en el río ahí en el puesto donde metimos al final el coche te acuerdas después de estar buscando todos los días para allá, para allá que se ponían mal los niños lo he pasado mal, lo he pasado mal están jodidos estos días cuando llegamos al río ya fue como no está siendo suerte muy bien, muy contentos ha tocado currar mucho cambiarnos de ropa a poco estamos pero muy contentos o sea hemos llegado a la conclusión de que realmente como hemos subido con un coche no nos sale muy caro ¿verdad? volver a repetir esta aventura un poquito más de continuo la verdad que no no sé nos habrá salido 100 por cabeza 100 por cabeza por cabeza 4 días pescando un montón de especies así que la conclusión la aventura nos ha molado a los 3 el rollo de buscarnos las castañas luego hemos pescado hemos disfrutado todos por tanto y la conclusión ya final final es que vamos a volver a repetir esto o sea no hay nada como sacar buenos peces pasarlo bien y escuchar esto esto en España no hay así que nada chicos orgulloso de poder disfrutar con todos vosotros con mis colegas pescar traeros buen contenido y seguir creciendo así que nada un saludo nuestro que no, Josu y volveremos un saludo a todos vosotros también de Gaisho que está ahí en la cámara que sin él esto no sería también posible y a por otra aventura hasta luego chicos me hubiera quedado que te caiga aquí me hubiera quedado que te ibas a levantar se va a levantar y me abraza corta, corta corten